¿Qué es eso? Mire. Cabanillas, Mola y al que saludan es Franco, el de África. La junto al completo. Estos no están aquí de paso, aquí se coce algo. Señor rector. Sí, toma. Allá voy. Pero entonces, ¿ustedes qué proponen? Señor Unamuno, por fin, por fin lo saludo en persona. Buenos días, general Cabanillas. Caballero, he aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno. No, hombre, no diga eso. Yo quería agradecerle personalmente mi restitución como rector. Me faltaría más, don Miguel. Permítame que le presente. Mire usted, general Mola. Encantado, mucho gusto. El general Quindelán. Encantado. El general Franco. Encantado. Es un honor conocer a este grandísimo español. Gracias. General Millán Astray. El glorioso Mutilano. Encantado, encantado. Bueno, ahora que estamos todos, ¿saben que soy presidente de la comisión depuradora? Una gran labor, sí, señor. Gracias. Pues, como tal, debería revocar una detención. ¿Cómo dice? Sí, es un buen amigo mío, Atilano Coco. Pero, don Miguel, pero ahora no puede ser. Ahora no puede ser, pero ¿entonces cuándo? Usted no se preocupe, don Miguel. Revisaremos su caso. ¿Cómo ha dicho que se llama? Atilano Coco. Marta Olleros, necesito que se pongan para la foto. Venga usted, don Miguel. Señor Unamuno. ¿Recuerda usted cuando escribía para aquel semanario la lucha de clases? Nuevos artículos. Que si la lucha obrera, que si el clero atávico. Eso fue en mis años, mozos. Hace ya muchos años que abandoné la vía socialista. Bueno, no hace tanto llamó usted a mis legionarios matones y cortacabezas. Y es que con tanto esfuerzo van saliendo del arroyo y va usted y me los arrastra por el fango. A veces se me desata la lengua. Vale. Mire, ahora es cuando cada español, sabe usted, tiene que enmendar sus errores y apechuar por la causa. Lo digo por el manifiesto ese que me han dicho que no quiere usted firmar. Ahí lo dejo. Miren a la cámara. No se muevan, por favor. Mi mujer la admira muchísimo. Una más, quietos. Mi mujer que la admira muchísimo. Menuda panda de botarazes. ¿Pero entonces qué? Que lo revisara. Bueno, ¿y Franco qué le decía? ¿Quién? Franco, el de África. Sí, 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 es un pobre hombre. ¿Pero de África. Gracias.